Esta matina es uno alzato O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Esta matina es uno alzato Y otro va a todo el invasor O partillano, porta a mi vía O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O partillano, porta a mi vía Que yo me siento de morir Hola Ecuador, soy Clara Alvarado Y quiero enviaros un saludo muy cariñoso, un besazo Y animaros a todos a que leáis la entrevista tan bonita que me han hecho para la revista Emociones Nos vemos muy pronto, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!